¿Y Andrea? Listo, Andrea, gracias, Andrea. ¡Compadre! Ya, Chico, gracias, buenos días. Buenos días a los trucentes, buenos días a Alejandra, Alonso, Ana, Karim, Rodrigo, Sol, Valeria. ¿De los trucentes, sí? ¿El mismo año pasado? Exacto. ¿Lo que alcancemos hoy o lo continuamos a destapar? ¿Estamos recuperando? No sé qué clase habrán tenido hoy día. ¿Estamos recuperando lo que era lo de bien? Lo de hoy era lo de bien. Bien, chicos. La semana pasada vimos acerca de video diversidad. ¿Se acuerdan? Vimos un poco de Reino Monera, Reino Cropista, Reino Fungi, Plantae, Animalia, ¿no? Animalia nos faltó desarrollar bastante. Los que han logrado leer un poco la diapositiva con respecto a Reino Animalia, o los que tengan alguna duda, si tuvieran alguna pregunta, lo pueden hacer ahora. Bueno, dejamos para ya dos semanas, tres de más. Histología. Lo podríamos juntar con eso. Histología también es amplio. Debido al tiempo, no. Por ejemplo, este ejemplo italiano, ¿cuántos tipos hay? Depende en qué parte. El queratinizado, por ejemplo, de manera externa. El no queratinizado, de manera externa. Tenemos el plano, lo vamos a mencionar incluso hoy día, el plano, el plano. ¿No? Ya. El problema es el siguiente. Lo vamos a estar enseñando poco a poco. Cuando vimos acerca de Reino Animalia, hablamos de los tejidos. Primero los parasos que no tenían tejidos, y luego los metasos que había tejido. Había dos tipos. Los diploblásticos y los diploblásticos. ¿Se acuerdan cuál era el diploblástico? ¿Qué filo nos encontraba ahí? ¿Qué filo nos encontramos ahí? Nidarios. Dígame. Nidarios. 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 Cuántas medusas. Como solamente son dos tejidos, que es el ectodermo y el endodermo, vamos a tener solamente tejido epitelial y tejido nervioso. Cuando aparecen los triploblásticos, aparece el tercer tejido, el mesodermo. Ese va a dar origen al tejido conectivo, incluyendo también el tejido epitelial. Este tejido conectivo se va a dividir en otros tejidos dependiendo cada nivel evolutivo. Les decía, aparecía pues desde el conectivo, adiposo, carcinoso, oseo. Que para que lo familiarizemos, mejor lo voy a enfocar en el repaso respecto al reino animal. Ya no haríamos los otros reines en un repaso. Si no enfocaríamos en animales que quedó pendientes. Porque nosotros creo que sí un poquito de histología vegetal. ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿Explicamos? Ahora vamos a ver respiratorio, circular, inmune. ¿Cuál? ¿No se escuchó? Ah, ya. Respiratorio. El respiratorio va a estar en humanos, circulatorio, vamos a verlo en un poquito en otras animales y de humanos. ¿Sí, chicos? Entonces, empezamos. Aparato respiratorio. Lo vamos a enfocar más en la parte humana. ¿Por qué los seres vivos, en este caso los humanos, necesitamos respirar? ¿Cómo cuál? CO2. ¿Y qué ingresa qué cosa? Oxígeno. ¿Qué papel va a jugar el oxígeno? ¿Qué papel va a jugar el oxígeno? Es decir, ¿en qué parte interviene? Vino metabólica. Metabólica. Específicamente, ¿qué organela va a utilizar el oxígeno? Mitocondria. Muy bien, la mitocondria. Es el motivo por el cual nosotros necesitamos que ingrese el oxígeno a nuestro cuerpo. El que se va a encargar de capturar este oxígeno pues va a ser el sistema respiratorio y obviamente el producto de la respiración celular se va a liberar CO2, ¿verdad? Ese CO2 en nuestro cuerpo pues no es beneficioso. Nos va a perjudicar. Va a aumentar el pH, lo eliminamos. El CO2 creo que todos ustedes saben de dónde sale. ¿De dónde? De la glucosa. De la glucosa. Es decir, eliminamos o degradamos la glucosa y eso se convierte en CO2. Ciclo de cacho. Es decir, ese oxígeno que viene a hacer chicos por si acaso no va a tomar parte del CO2. pero sí que nos va a convertir en algo más. ¿Se acuerdan? Ah, bueno, bueno. Bien chicos, entonces con eso empezamos. como dije chicos, aparato respiratorio va a ser un conjunto de órganos encargados del intercambio gaseoso entre el individuo y el ambiente externo. Sus componentes van a tener fosas nasales, parínge, larínge, tráquea, bronfio, primarios, secundarios, presenciarios y luego bronfio. La porción respiratoria o aparato pulmonar está conformada de bronfio lo terminal, bronfio lo respiratorio, constructo alveolar y saco alveolar. Empezamos con las fosas nasales. Son dos amplios cavidades cuya función es permitir la entrada y salida de aire el cual sumerece filtra y calienta. Con rojo lo que 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 ¿qué quiere decir chicos? Vamos a tener acá nosotros las fosas nasales y vamos a tener el ingreso de las fosas nasales que recibe el nombre de nariz. Ahí vamos a tener por ejemplo los vellos en este caso las fibrizas cuya primera función va a ser filtrar el aire. Si analizamos el aire pues acá vamos a encontrar les dije en un momento bacterias polen esporas polvos su función va a ser capturar para evitar que ingrese a las vías respiratorias. vamos a tener una primera región que se llama vestíbulo o reacción vestíbula va a estar tapizada por mucosa en este caso chicos la mucosa es epitelio poliestratificado plano no creativizado se llama estratificado porque hay varias capas se dice plano porque la última capa es plana es plana como un pavimento no creativizado porque carece de una proteína ¿se acuerdan que que función tenía la queratina? la queratina si en nuestra piel va a impedir que perdamos su vida y nos va y vamos a protegernos también de los impactos rosas cuanto más exposición tenga tu piel más fricción más queratina se va a acumular ¿no? por ejemplo todos ustedes los que escriben si han surros o diestros dedo medio en el ludo van a ver una porción relativamente gruesa ¿o me equivoco? no, no por eso en el dedo medio ¿sí? pueden tocar el dedo medio con el que escriben es relativamente grueso ¿no? acá en esta porción sí en el lado que apoya con el lapicero se da cuenta que están relativamente gruesos comparados al otro dedo ¿sí o no? ya esa es la queratina esa es la queratina en este caso en el vestíbulo no va a tener queratina o sea no vas a encontrar esos callos en el verso porque tiene otra función tiene glándulas glándulas sebáceas y sudoríparas estas glándulas sebáceas y sudoríparas lo que va a hacer es lubricar y humectar esa área es decir toda esa área interna va a estar siempre húmeda pues lo que no necesita es la queratina la queratina a nosotros de la manera externa nos permite protegernos de la desecación ¿no? humedecer esta humedecía es el sol luego tenemos una región 2 la región olfatoria aquí se localizan las terminaciones del nervio olfatorio el nervio olfatorio que está revestido por una mucosa respiratoria al cual se llama también pititaria amarilla u olfatoria es decir todo lo que percibimos de nuestro entorno los olores van a llegar a esa zona los olores tienen que llegar a esa zona para poder diferenciar los olores eso no quiere decir que esas moléculas que van a darnos la idea de lo que estamos oliendo no van a estar por otras áreas de las posas nasales pero ahí se caen el nervio olfatorio donde son reconocidos son ordenados y ahí la vamos a ver otra semana es un quimio receptor hay unas reacciones químicas que de acuerdo a lo que llegue ahí va a tener una respuesta y el pincelero lo va a interpretar depende de lo que llegue llega pan lo va a interpretar como pan llega pescado lo va a interpretar como pescado llega sudor lo va a interpretar como sudor de otras personas etc eso se llama chicos la pituitaria amarilla u olfatoria aquí va a haber un área que va a estar cubriendo el nervio olfatorio luego tenemos la región respiratoria la región 3 está revestida por mucosa respiratoria muy vascularizada esto significa que hay gran cantidad de vasos sanguíneos por esa zona en donde se purifica humedece y calienta el aire inspirado a esta mucosa se le llama también pituitaria respiratoria ropa o membrana de Schneider y ocupa dos tercios de la posa nasal es decir ingresó el aire por las narinas hubo una ligera filtración con los vellos ahí los vellos nasales y luego en la región respiratoria ese aire como es una zona bastante húmeda también va a haber un posible va a captar el polvo que haya logrado pasar capturarlo ¿para qué? lo va a estar filtrando es como una trampa todo se va a quedar pegado como es bígumeno los partículas de polvo se van a quedar pegadas a su alrededor como es vascularizada significa que la sangre estaba constantemente ahí en contacto no me van a dir que es una otra vez de los vasos sanguíneos pero va a mantener la temperatura del cuerpo 37 grados en tierra la región respiratoria esta zona es ahí donde se encuentran los los brazos sanguíneos entonces el aire en contacto con la temperatura del cuerpo se va a ir calentando aparte de la misma humedad del cuerpo va a humedecer ese aire lo que lo va a hacer prácticamente óptimo para que ingrese ya a los pulmones y a los bronquios y no haya un shock por un cambio de temperatura sin contar que ya se filtró es un aire casi puro se calienta y se humedece porque a todos ustedes habrá pasado quizás cuando han ido a la sierra o a los andes realmente he dicho cuando el aire le rosa la piel le reseca porque es un aire seco que saca el agua de la piel si el aire seco entrara directamente a tus pulmones haría lo mismo a tus pulmones por eso necesitamos respirar calentar y humedecer ¿qué hacemos? a veces no podemos respirar y utilizamos una vía de de emergencia estamos hablando ya de la lo que sería la nasofaringe la que está en la la faringe está relacionada con las cosas nasales tenemos los los paranasales que había docea por ejemplo van a actuar como una caja para como decimos nosotros hacer más tembasis en la los senos para las 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 se me incluye bastante la voz con respecto a las 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 hasta acá alguna pregunta chico obviamente no cuando el aire frío también hace que se regule o baje un poco la temperatura de cuerpo esta zona la región respiratoria que conocida también como pipitaria respiratoria roja membrana es lo mismo son sinónimos tenemos este órgano musculoso de la paringe tiene de doce a catorce centímetros su límite superior es la coana la inferior está cerca de la la vértebra no de la columna número 6 teníamos acá las cosas nasales estas son las guanas de la frontera a partir de ahí nace el origen o el inicio de la paringe a eso le decimos nosotros naso paringe o epiparinge cualquier es válido se comunica con el oído medio a través de la trompa de eutáquio ahí hay las cavidades que permite el ingreso y por eso que existe esta disciplina el otorrinolaringólogo está conectada esos conductos la zona media la orofaringe también llamada bucofaringe es una vía mixta respiratoria digestiva tapizada por epitelio poliestratificado plano no queratinizado es decir esta parte interna va a ser epitelio plano estratificado no queratinizado varias capas de células y al final una plana esta no tiene queratina pues se llama no queratinizado esa es la diferencia el aire va a seguir ese circuito la sofaringe orofaringe tenemos la lagaringofaringe esto ya no participa en la respiración es una vía exclusivamente digestiva vamos a ver la próxima semana ella no va a participar la bucofaringe porque el aire que vamos a respirar va a ingresar a la laringe y es la siguiente estructura que vamos a ver hay límite es simplemente que están relacionados las nasofaringe esas lo que están acá en verde es la faringe tiene una característica que es fibromuscular la parte superior va a estar en contacto con la parte nasal entre la nasofaringe y orofaringe no es que acá haya un límite solamente que la orofaringe va a estar en relación con la boca la laringe también esta parte acá no es que haya una especie de válvula solamente están cercanos solo que la laringe va a estar en contacto con la laringe nada más no es que haya porque de la laringe con faringe yo voy a seguir aquí algo que se llama el esófago el piloto está acá en la laringe esta laringe está en contacto con la faringe con esta porción por eso la han puesto laringe también le dicen hipofaringe es solamente un hombre no es que haya una frontera sino que está en contacto con esa área acá va a participar solamente en asofaringe y orofaringe entramos a la laringe es un órgano de 4.5 centímetros de lo que nosotros conocemos como la famosa en los varones la famosa manzana de adán las chicas también tienen pero es menos desarrollado con paro al largo tenemos cartílagos pero va a estar conformado por muchos cartílagos también músculos por ejemplo tenemos cartílagos como epiglotis ioides cartilatiroides cricoides pero sobre todo vamos a tener las cuerdas vocales en la laringe vamos a tener cuerdas vocales panzas un par y cuerdas vocales verdaderas también un par esto es lo que nos da la voz por ahí también va a pasar el aire obviamente si ingresa contaminado va a ingresar el aire y va a haber una obstrucción la mucosa es decir todo eso va a tener una epitelio un tejido epitelio recubriendo esa cavidad va a ser igual epitelio plano no queratinizado no queratinizado va a tener unos músculos que van a regular las cuerdas van a regular los cartílagos tenemos pares e impares más simplemente es el que utilizamos el aire nos ingresa tanto como para que salga para regular o modular la voz después de la laringe vamos al atraque todos ya creo que identificaron su laringe verdad su manzana de edad trata de poner tu dedo ahí si no si que dudas y hablas vas a sentir una vibración esa es la laringe si vas un poquito más abajo no vas a sentir la vibración como tal ya esa es la tráquea me imagino que alguna vez habrán escuchado ustedes acerca de la tráquea también te hace una persona que no puede respirar para que por ahí ingrese y salga el aire por emergencia en la laringe lo voy a mencionar cuando ingresa el aire tenemos este cartillo de epiglotis se levanta para que ingrese el aire a la laringe cuando estamos comiendo el epiglotis baja y cierra el ingreso a la laringe cuando estás comiendo quieres hablar quieres respirar etcétera quieres reírte levantas el epiglotis y la comida o el agua o sea ingresa a la laringe al ingresar una partícula ahí lo que va a ver una reacción una inflamación va a querer eliminar esa partícula y como se va a inflamar se va a cerrar y no se puede respirar ahora no que hagas porque se ha obstruido entonces lo que hacen es la tráqueotomía más abajo no vayan a hacer la tráqueotomía en la misma laringe es una importancia diferencial ahora eso la tráquea también es un conducto fibrocartilaginoso vamos a hablar acá por ejemplo del tejido cartilaginoso esto es proveniente de mesodermo ¿no? muscular también es proveniente de mesodermo que comunica la laringe la laringe ya hemos visto con bronquios mide de 12 a 14 centímetros de longitud y 2 centímetros de diámetro como veis del diámetro del dedo índice un poco más grueso tiene de 6 a 20 anillos incompleto en su parte posterior o sea no son unos anillos que se llenan completamente eso es para que tenga elasticidad si fuera completo sería muy rígido y esta parte de la tráquea va a estar sobre el esófago y a veces el esófago se llena de demasiada comida es muy elástico y si fuera muy rígido pues no lo dejaría pasar el alimento de cadencia para que empuje cuando pasa la comida y de vez es por eso que no es un anillo completo le pones a tu tráquea digo claro le pones a la laringe a la tráquea hasta aquí está más o menos 10 anillos y hasta acá otros 10 anillos todo el estado justo cuando va a llegar al corazón se divide más o menos esta área chicos sería el esternón a ver esta área que estoy marcando en verde va a ser parte del esternón esta otra parte está en el cuello bueno la tráquea se va a dividir al final en dos bronquios o bronquios primarios bronquio derecho y bronquio izquierdo los bronquios se van a dividir en bronquios secundarios vamos a tener el lado derecho que va a tener 3 y el lado izquierdo que va a tener 2 eso debe a la a la diferencia de tamaño el lado derecho va a ser el más grande el pulmón derecho va a ser el más grande por eso es que va a tener ahí 3 segmentos el pulmón izquierdo va a ser más pequeño va a tener 2 segmentos ¿por qué es más grande? porque el corazón se ubica en el centro y se inclina ocupando más el lado izquierdo por eso que el derecho es más grande a los pulmones va a haber una membrana que los va a cubrir que se llama pleura que tiene una hoja parietal y una hoja visceral lo que se llama es protegerlo de la presión de otros órganos le da su espacio para que pueda realizar trabajos de manera independiente y trabajar en esta cavidad esa cavidad que ha formado el pleura con los pulmones nosotros le decimos que es celoma es lo que nos caracteriza como organismos celomados igual tenemos la cavidad del corazón la cavidad del sistema digestivo va a estar en un compartimento especializado habíamos mencionado brevemente acerca de los platelmintos ahí se mencionaba que eran celomados porque ellos los órganos que tienen los tienen pues mezclados con todos los tejidos no están independizados muy bien se borró ¿ya es capaz? el peor no va a excluir todos los pulmones todos los pulmones acá se borró acá tenemos los pulmones el pulmón derecho va a estar como les decía dividido en tres porciones lóbulo superior lóbulo medio y lóbulo inferior y el pulmón izquierdo en dos lóbulo superior e inferior entre el lóbulo superior y el lóbulo medio tenemos la cisura horizontal y entre el lóbulo medio y el lóbulo inferior del pulmón derecho la cisura oblicua en el pulmón izquierdo solamente tenemos lo que pasa es que los pulmones van a tener regiones por decir las masas en este caso del tejido pulmonar o el paréntema pulmonar ha formado tres en el caso del pulmón derecho tres grupos y ellos se han acomodado pero queda ahí una marca el momento que te agarras un pulmón vas a poder segmentarlo separarlo ligeramente y vas a ver esa marca es como que yo tuviera acá tres bloques solamente es un ejemplo ¿no? eso yo lo voy a agrupar y acomodar para que encaje en el tamaño del pulmón esa unión entre estos bloques ya viene a ser la marca por lo que se conoce como cisura obviamente no es que se ha formado tres bloques sino que en el desarrollo se acomodó y se desarrollaron esas marcas lo que deben hacer es así bien chicos tenemos tráquea bronquio primario este bronquio primario va a estar en secundario en este caso el pulmón izquierdo va a ser 1 y 2 y se va va a dar origen a los bronquios terciarios estos bronquios terciarios van a dar origen a los bloques globales y luego vamos a obtener ya lo que conocemos como lobulillos pulmonares a este nivel ya tenemos a los asilos alveolares pequeños conductos ya no y vamos a llegar finalmente al saco alveolar es decir el aire que hemos calentado que hemos filtrado y hemos humedecido finalmente va a llegar al saco alveolar el saco alveolar va a estar conformado por gran cantidad de alveolos es decir esto que estoy marcando acá con chiquitito vamos a venir a hacer alveolos 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 lo que conocemos lo que conocemos o lo que vamos a ver como hematosis este saco alveolol chicos va a estar conformado por tres tipos de células neumocito 1 neumocito 1 cuando ustedes vean el sinticocito se refiere a una célula y neumocito 2 el encargado el intercambio de ocasiones también va a estar el neumocito 1 que más estos neumocitos esta capa que estamos viendo acá en este borde viene a ser simplemente epitelio plano protegido plano simple es solamente una capa de células no hay más no hay más abajo no hay más arriba pero necesito tener bastante humedad para que se dé el intercambio gaseoso que quiere decir el oxígeno en un ambiente seco no va a ingresar tampoco va a salir sea cosa de calcio igual el CO2 necesita que esa parte esté húmeda eso lo va a lograr la sustancia surfactante también tenemos ahí macrófagos alveolares el macrófago alveolar es una célula como dice su nombre se encarga de la apagocitosis si es que llegase una bacteria o una partícula lo va a ingerir obviamente siempre y cuando la bacteria carezca de una estructura la cápsula si tiene cápsula no la va a reconocer así funciona entonces ya tenemos el alveolo ahí va a llegar el aire que hemos respirado en este caso el aire que hemos respirado va a tener gran cantidad de oxígeno y ese alveolo va a estar en contacto con un vaso capilar o un capilar que también va a estar transformado por células de una sola capa endotelio de una sola capa esta esta este vaso viene de los tejidos en realidad viene del corazón pero del corazón ha captado sangre de los tejidos vamos a ver más adelante pero está viniendo del corazón la sangre que está trayendo del corazón es alta en dióxido de carbono el sal el aire que estamos respirando es alto en oxígeno han llegado ellos ahí y ahí se va a dar este proceso que se llama hematosis la hematosis es el intercambio gaseoso hay que decir acá va a haber un proceso que hemos visto nosotros en propiedades de la membrana que se llama difusión ¿se acuerdan cómo era la difusión? va de mayor concentración a menor concentración si tengo gran cantidad de CO2 CO2 en la sangre va a ir a un lugar donde hay poca cantidad de CO2 en este caso los neumocitos van a tener casi nula cantidad de CO2 y que va a pasar ahí este espacio ariolar que también va a haber poca cantidad de CO2 finalmente va a ser el que va a recibir este CO2 por difusión se eliminó el CO2 igual ingresa con el aire oxígeno la concentración de oxígeno en los neumocitos es baja por lo tanto va a ingresar el oxígeno a los neumocitos por difusión la concentración de oxígeno en esa sangre en ese capilar también es baja por difusión va a ingresar a los dos capilar esa es neumocitos ¿hasta hay alguna pregunta? ¿qué es el neumocito? el neumocito produce las sustancias surfactantes los surfactantes se encargan de no aumentar la tensión superficial el 1 casi todo el albio lo va a estar conformado por neumocito y todos ellos van a estar transfugiendo tanto ingresar el oxígeno sacar el CO2 cuando vimos acerca de las propiedades por ejemplo de la molécula del agua ¿se acuerdan? había una propiedad bueno la molécula del agua tiene una cualidad ¿se acuerdan? era dipolar dipolar ¿no? que significa que por un lado tenía carga positiva por otro lado era carga negativa debido a que concentraba electrones un átomo y el otro no eso generaba cargas las cargas positivas con las cargas negativas formaban lo que conocemos como fuentes de hidrógeno fuentes de hidrógeno los fuentes de hidrógeno dan la tensión superficial cuanto más fuentes de hidrógeno tenga una molécula va a tener mayor tensión superficial el surfactante lo que va a hacer es eso aumentar la tensión superficial aún más para que se forme una película es como una burbuja pero que va a ocurrir toda esta área para que se ingrese y salgan los gases antes de avanzar digamos en los vertebrados tenemos a los peces que realizan el intercambio gaseoso por las branquias ellos viven pues en el agua esa parte las branquias siempre van a estar húmedas va a capturar fácilmente las moléculas de oxígeno y fácilmente también va a librar la molécula de CO2 por esa humedad en los anfibios sus pulmones tenían no estaban bien desarrollados así que corrían el riesgo de secarse corren el riesgo de secarse por eso que ellos tienen como opción principal respirar por la piel ¿cómo es la piel de los anfibios? es que han tenido la oportunidad de tocarlo húmedo viscoso viscoso tal cual eso es lo que va a hacer el surfactante esa viscosidad ¿para qué? para que capturen los gases el oxígeno logre ingresar porque si fuera seco el oxígeno va a estar rebotando rebotando esa viscosidad captura la molécula de oxígeno y permite que ingrese eso es lo que hacen los neumocitos es decir son importantes ¿qué más? ¿qué más? los reptiles que siguieron después ya lograron que los pulmones conserven su humedad desarrollando mejorando esos mecanismos no hay una membrana lo que hay es por ejemplo como este es un epitelio plano simple ¿ya? el albiolo todo tejido epitelial todo tejido epitelial va a tener en su base lo que se llama la membrana basal que proviene del tejido conectivo que es mesodérmico pero ellos lo aprovechan ahí ellos aprovechan eso para nutrirse porque ahí no hay vasos sanguíneos si hubiera vasos sanguíneos directos vascularizado esa vascular si hubiera vasos sanguíneos directos estaría saliendo sangre por montones a ustedes les ha salido una ampolla y algunos se han pelado la ampolla ¿verdad? salió sangre pero ahí hay tejido porque no hay vasos sanguíneos ese epidermis viene a ser el tejido en este caso de la ampolla el epitelio estratificado plan queratinizado y vuelve a esa acá no hay vasos sanguíneos porque como les digo si hubiera vasos sanguíneos todo eso estaría lleno de sangre ese es el porqué esa membrana basal es la que se va a encargar de capturar el oxígeno también los nutrientes que va a traer estos vasos sanguíneos y va a dar el intercambio eso es lo que entonces dicho eso ¿alguna pregunta hasta acá? el neumocito 1 se encarga directamente del intercambio el neumocito 2 su pactante el macrófago si es que llegaran partículas bacterias siempre y cuando la primera bacteria no tenga cápsula si tiene cápsula pues ya fuimos una neumonía ¿no? ¿el que más? cuando bueno en este caso con respecto al COVID tenía por predisposición a este virus atacar al neumocito 2 no neumocito 1 neumocito 1 y como defensa el neumocito 2 producía gran cantidad de sustancias su pactante pero gran cantidad quiere decir esto que formaba una pequeña película ¿no? para el intercambio gaseoso se llenaba se llenaba y como se llenaba pues el oxígeno llegaba solamente hasta acá y el resto ya no por eso que las personas no podían respirar se había comprometido este es digamos ¿qué franquizamos cuando alguien ataca órganos o células específicas de defecto? es lo que pasa tienen uno nombre uno número dos porque son diferentes lo vamos a ver en inmunología lo vamos a recordar esta es la hematosis la hematosis ahora vamos a ver en este caso la respiración como tal la respiración que va a estar conformado a la ventilación por inspiración y expiración inspiración ese es el tiempo en que nos demanda entre dos segundos la inspiración y la inspiración tres segundos más o menos tenemos doce ventilaciones por minuto ¿qué sucede uno en el otro? inspiración quiere decir que el aire va a ingresar a los pulmones como dice acá se contraen los músculos intercostales externos se eleva el diafragma baja el diafragma baja los músculos se elevan en inspiración en inspiración lo que vamos a hacer es aumentar el tamaño de los pulmones aumentar el tamaño de los pulmones al aumentar el tamaño de los pulmones ¿qué va a suceder? va a formar una zona de baja presión como hay una zona de baja presión el aire va a querer llenarlo porque el aire o los fluidos siempre van a querer equilibrar todo cuando nosotros aumentamos el volumen de los pulmones es decir levantamos las costillas bajamos el diafragma disminuye la presión interna de los pulmones disminuye presión externa es mayor lo que va a hacer es cubrir esa área es digamos el proceso físico una forma más tangible creo que todos ustedes en algún momento habrán jugado con un émbolo lo que es una jerigla ¿sí? aplastando ya habrán puesto el dedo ahí y han jalado y han sentido una succión antes de que saquen el dedo sentían una succión ¿qué quiere decir? ha aumentado el área interna y por lo tanto el poco aire que había ahí no genera un vacío sino genera una zona de baja presión baja presión sacaste ese dedo e ingresaba inmediatamente el aire y el émbolo ya no regresaba así es como se da la inspección en un sostenente aumentamos el tamaño del pulmón y el aire como va a querer todo igualar equilibrar va a ingresar en la expiración la expiración es lo opuesto ya no vamos a aumentar el pulmón vamos a reducirlo igual me imagino el ejemplo de las jeringas estaba llena pusieron el dedo en la punta y trataron de compactarlo al máximo haciendo fuerza ¿no? la mayoría cuando sacabas el dedo de la puntita sentías como salía el aire con fuerza ¿no? aumentó la presión en nuestro caso en los pulmones aumenta la presión al reducir el tamaño de las costillas al empujar el diastragma aumenta la presión del pulmones interna y finalmente el aire sale por diferencia así hacemos el intercambio de vaciones en este caso la ventilación inspiración expiración esto es lo que hemos visto hace un momento la hematosis ¿no? ahí está un poquito más claro los glóbulos rojos en este caso tienen la hemoglobina ellos van a ser los que principalmente van a capturar el oxígeno el CO2 principalmente va disuelto de la sangre como bicarbonato que es el oxígeno salenciado de lo que hemos visto este capilar tiene colores azul y rojo porque uno está con CO2 netamente y uno está con alta cantidad de oxígeno vamos a ver la siguiente diapositiva para el intercambio gaseoso el oxígeno molecular va a preferir siempre en la hemoglobina es decir del oxígeno que vamos a respirar el 97% va a tomar como camino estar en la hemoglobina o ser transportado por la hemoglobina que se encuentra en el glóbulo rojo va a haber un corteje mínimo es decir va a estar en el mismo plasma de la sangre eso lo va a ocupar un 3% así es como el oxígeno va a estar recorriendo nuestro cuerpo principalmente a través de la hemoglobina de ahí que se da la importancia de que las personas tengan que tener gran cantidad de hemoglobina por más que respires oxígeno puro si no tienes hemoglobina no vas a poder transportar de manera eficiente luego en el caso del dióxido de carbono un 23% va a unirse a la hemoglobina a lo que se llama la carbamino hemoglobina 23% el resto va a ir como ion bicarbonato es decir disuelto en la sangre este ion bicarbonato va a obtener este hidrógeno del agua del agua y un 7% va a ir disuelto solamente con oxígeno seco el principal función va a ser como ion bicarbonato y en el caso del monóxido de carbono la única forma de que esté en nuestro cuerpo es asociándose a la hemoglobina en este caso va a formar la carboxy hemoglobina el 100% una vez que se forma el monóxido de carbono con la hemoglobina y de esta molécula ya no se sale hay que esperar que el glóbulo rojo se muera para eliminarlo que este gas no es natural por así decirlo producto de la combustión que nosotros hemos desarrollado la composición del aire chicos el aire que respiramos nosotros principalmente va a estar conformado con respecto al oxígeno 21% y dióxido de carbono 0,03% el aire que respiramos el aire que exhalamos respiramos va a tener 16% de oxígeno y 4% de dióxido de carbono es decir el oxígeno que respiramos no asimilamos el 100% tomamos solamente una porción por eso que otros les decía el oxígeno es bueno para oxidar en este caso la glucosa pero también es una sustancia tóxica es un agente altamente oxidante y nosotros tomamos la cantidad necesaria para no envejecer este órgano que viene a ser los pulmones para no envejecer bien chicos ¿alguna otra pregunta? entonces vamos con la circulación vamos con la circulación chicos y de ahí un break ya chicos la circulación es el proceso que conduce sustancias a través de un líquido circulante en el ser vivo en los primeros organismos en este caso los primeros animales la circulación como tal no había porque en el caso de las esponjas se encontraban en el agua o no se encuentran en el mar así que de ahí obtienen los nutrientes y por ahí liberan los desechos en las medusas es similar porque son solamente dos capas igual ingresa nutrientes o desechos que está en contacto con el agua no necesita alguien que transporte los nutrientes de manera eficiente o no necesita alguien que saque los desechos pero los organismos más complejos necesitaban necesitaban que haya una correcta distribución y es así que por ejemplo tenemos dos tipos de circulación primero la no sistémica y la otra que es sistémica la no sistémica como dice sin sistemas circulatorios los más antiguos por ejemplo solamente es un conjunto de células que están en contacto y nutrientes o desechos que tengan lo va a botar o lo va a eliminar o lo va a transportar por difusión va a llegar de una célula a otra célula todo va a ser por difusión ya ustedes les quedan claros cómo funciona la difusión de mayor concentración a menor concentración tienes desechos donde tienes gran concentración va a eliminar un área de menor concentración es simple facilitar que podría ser para macronutrientes glucosa pero para por ejemplo CO2 eso atraviesa la membrana del elemento el oxígeno también tenemos los niveles como les decía no hay todos los sistemas circulatorios nematodos cestodos o platelmintos tampoco entonces la ausencia de eso ellos lo aprovechan debido a su tamaño y si que son muy grandes se ven obligados a tomarlo de alguien más ¿para qué hacer algo si alguien lo puede hacer? eso es porque muchos platelmitos se ven obligados a hacer para es el no sistémico chicos porífero unidario platelmintos y nematodos a partir de ahí los siguientes filo no hay pero en animalia ya tenemos lo que es sistémico o con sistema circulatorio que va a tener siempre como componentes corazón vasos sanguíneos un líquido circulante este líquido va a tener siempre un pigmento esos son los elementos va a haber un corazón que va a ser la bomba es decir la estructura que va a impulsar el líquido que va a fluir a través de los vasos sanguíneos va a haber una bomba dentro de los vasos sanguíneos vamos a tener venas arterias y en algunas ocasiones capilares los líquidos va a ser dependiendo del organismo tenemos hemolinfa como artrópados hemolucos hidrolinfa eginodermo sangre anelios y vertebrados limfa es el vertebrado estos líquidos chicos van a tener pigmentos por ejemplo la hemoglobina que le va a dar el hierro le va a dar el color rojo en los vertebrados la hemocyanina en lugar de hierro es cobre que le va a dar el color azul artrópados hemoglucos para que no se recarga en su casa hasta tienen que apelar un artrópodo y le sacan la hemolina los artrópodos no tienen sangre tienen hemolina la clorocrona cronina este es anélido también tiene hierro le van a dar un color verde la emeritrina gusales marinos este también es un anélido esos pigmentos en nuestro caso en este líquido circulante tiene como función capturar el oxígeno como función capturar el oxígeno y transportarlo a los tejidos por respecto a componentes chicos alguna pregunta corazón vasos sanguíneos líquido circulante el líquido circulante va a tener elementos o células entre ellas van a tener pigmento el pigmento su objetivo es transportar el oxígeno vamos a tener tipo de circulación tipo de circulación una de ellas las primeras que hacen aparecer es la abierta aquí no hay capilares los capilares vienen a ser los vasos sanguíneos más finos que van a unir arterias o venas aquí no hay capilares en la abierta no hay capilares ¿en dónde vamos a ver eso? artrópodos y moluscos como el gasteropodo el famoso caracol ¿qué sucede? como no hay capilares ese líquido circulante va a estar en contacto con la sustancia intercelular o intersticial de los tejidos ¿me acordó? voy a tener acá un esquema de un tejido un tejido celular más o menos se representa así un tejido está formado por células con funciones similares o la misma función y las células de la misma forma entre estas células siempre va a haber una sustancia intercelular o intersticial por donde va a tener agua proteína van a intercambiar nutrientes así son los tejidos en promedio pero hay tejidos que no tienen nada de sustancia intersticial y hay tejidos que tienen gran cantidad de sustancia intersticial en este caso chicos este líquido circulante como no hay vasos capilares va a impregnar o va a irrigar directamente la sustancia intersticial va a llevar nutrientes y va a reconstruir nutrientes de ahí y va a estar en contacto esa es la la cualidad de un sistema abierto o sistema circulatorio abierto va a haber contacto de líquido circulante con la sustancia intersticial que va a estar mezclado es como que se estuvieran lavando los tejidos en este caso en el gastrópodo tenemos una estructura que se llama hemosel el hemosel va a ser los tejidos que se encuentran de manera interna con sustancia intersticial irrigados o empapados empapados por el líquido circulante en este caso en el caso del artrópodo sería hemolífero ahí va a haber un reflujo de esos líquidos que están en contacto con el tejido pero es como nosotros como les decía yo les hago un corte de la piel no va a salir sangre les trato de hacer un corte en el cual yo evite evite cortar vasos sanguíneos y pueda hacerlo muy profundo no va a salir sangre puede variar los tejidos lesionados pero no va a salir sangre porque están ellos conectados de manera específica que no la sangre no esté en contacto directo con el tejido en este caso simplemente vamos a hacerlo la hemolinfa va a empapar los tejidos los va a empapar esto es esto es vamos a ver este es el líquido intersticial el líquido que se encuentra entre los tejidos entre las células entonces este es un tejido lo que tiene cuadrado es un tejido aquí va a llegar la hemolinfa lo voy a hacer con azul va a llegar la hemolinfa va a recoger lo que tenga que recoger va a dejar lo que tenga que dejar y va a regresar nuevamente en este caso va a ser pues a la venia a través de la arteria va a llegar así suelto va a ser liberado y luego va a recoger es como que a ver imagínense como trata de recoger ser lo más eficiente pero evidentemente ahí no vas a ser eficiente trata de ser lo más eficiente porque chicos esto es digamos las primeras formas de vida en la vida y en todo chicos siempre va a ser mejor a partir aparece algo mejor pues va a tener una ventana entonces acá va a estar así irrigando eso y vamos a decir reciclando finalmente va a regresar a través de las venas al corazón va a haber una oxigenación también va a recoger nutrientes nuevamente va a distribuirlo directamente a las a las células es como que vamos a ver más es como que supera una maceta el tejido una maceta con plantas a través de una manguera viertes todo el agua a la maceta vas a mojar todas las plantas el trato todo eso va a haber un sobrenadante le pones un drenaje recoges todo ese drenaje ese drenaje y nuevamente lo encaminas a una bomba para una mente recircular es como que cada planta fuera una célula y todo va a estar sin contacto irrigado constantemente como en este caso con la hemolina ese es el abierto ¿por qué? porque no hay los vasos capilares los vasos capilares unen venas con arterias es decir en nuestro caso lo vamos a ver más adelante la sangre no está pues desperdiciado irrigando las células sino que de la sangre van a salir nutrientes a través de difusión a los tequidos y a través de difusión va a ingresar también los desechos a la sangre en cambio acá no acá es abierto todo es abierto y es abierto y va a estar en contacto la hemolinfa con las células de manera directa por eso también recibe el nombre de hemosele la principal de manera chicos no hay capilares como no hay capilares el líquido circulante va a estar en contacto con los cerebros así decimos ya hay que hay que poder hacerlo ¿no? si agarras una cucaracha y le sacas la cabeza o la partes en dos vas a ver que va a salir una sustancia ligeramente translúcida obviamente vas a ver ahí sus intestinos su bolo de maquill y todo eso pero va a haber un líquido a su alrededor eso vendría a ser el hemolinfa también va a tener o sea no es azul el pigmento te da color azul pero en esa cantidad no va a ser azul porque va a estar con agua y otras cosas pero eso es lo que eso mismo va a ingresar a su corazón y va a estar circulando de manera vial espero que les haya quedado claro la explicación y no los haya confundido más y es el porqué en la cucaracha tiene un parásito que es un es un acantocelo aprovecha esto la va nutriendo la va recirculando ingresa por la vía digestiva y de manera inmediata se se planta en el epocel es el contacto directo porque todo está integrado ahí ser sencillo también te hace ser vulnerable este es abierto si existe abierto significa que existe cerrado en esto si ya tenemos capilares por lo tanto ya no va a haber contacto del líquido circulante con las células las células o los tejidos ya no van a estar en contacto directo con el líquido circular en el cerrado vamos a tener dos tipos simple y doble ¿por qué se llama simple? porque un solo tipo de sangre pasa por el corazón el corazón va a ser la estructura en este caso la bomba que va a ser que fluya el líquido circular porque decimos un solo tipo de sangre va a haber dos sangre que va a transportar oxígeno sangre que va a transportar CO2 en este caso principalmente vamos a ver la sangre con CO2 la que va a pasar por ese corazón no va a pasar más solamente sangre con CO2 donde vemos la simple se está el lópodos en este caso los pulpos calamales y los peces también los anélidos en este caso la rompeza sus tejidos no están en contacto con la sangre la sangre va a recoger como les decía a través de difusión los desechos y a través de difusión va a dejar los nutrientes debido a que que tiene la presencia de capilares en este caso chicos acá tenemos el corazón de un pez tenemos la región una aurícula un ventrículo el color azul denota que es sangre con CO2 y el color rojo denota que es sangre con oxígeno rico en oxígeno que sucede tengo acá todos los tejidos del pez abdomen aleta etc todos los tejidos que está en el pez se ha dado la respiración celular la glucosa se ha degradado producto de la degradación se ha liberado CO2 agua ese CO2 por difusión va a ser recogido por los capilares estos se van juntando todos ellos y llevados a la vena la vena va a llegar a la aurícula en este caso el pez tiene un corazón de dos cavidades de esta aurícula va a ir al ventrículo sigue siendo con CO2 el objetivo del ventrículo es que a través de la aorta llegue a las branquias a las branquias y las branquias se da a nivel de las branquias se va a dar lo que hemos visto hematosis intercambio gaseoso por lo tanto libero CO2 ingreso oxígeno y esto va a ser llevado a los tejidos ¿para qué? para que se pueda oxidar la glucosa y nuevamente se convierte en la glucosa y se formó CO2 se llama simple porque solamente pasa un tipo de sangre por el corazón nada más esa es la diferencia o la pasa un tipo de sangre por el corazón preguntas hasta acá chicos la circulación cerrada simple simple ¿no? existe la cerrada simple pero también existe la cerrada doble y en la doble tenemos dos opciones la incompleta y la completa a ver vamos a empezar nuevamente se llama doble porque ya no pasa un solo tipo de sangre por el corazón va a pasar dos tipos de sangre una rica en oxígeno y otra rica en CO2 eso también tiene que ver con la evolución dentro de los primeros vertebrados teníamos a los peces que tienen el corazón con dos cámaras a partir de los peces surgieron los anfibios una característica de ellos para poder desarrollarse adaptarse es que el corazón tenga una cámara más en este caso le dicen corazón tricameral va a tener dos aurículas y un ventrículo partimos nuevamente acá en los tejidos se hizo un metabolismo de la glucosa que produce un CO2 eso va a llegar a la aurícula en este caso a la aurícula derecha de esa aurícula va a ser llevada esa sangre al ventrículo y del ventrículo va a salir una arteria esa arteria va a llevar la sangre de manera directa a los pulmonos se va a dar intercambio gaseoso tenemos sangre con oxígeno esta sangre con oxígeno va a ir a la aurícula izquierda y de la aurícula izquierda va a ir al ventrículo el único ventrículo que tiene en este ventrículo chicos ambas sangres van a estar en contacto va a haber una combinación una mezcla quiere decir el 100% de sangre con oxígeno no va a ir nuevamente a los tejidos igual a los pulmones tampoco va a ir el 100% sangre con CO2 siempre se va a estar mezclando por eso que se llama incompleta porque hay tres segmentos tres cavidades en el corazón en el ventrículo se están mezclando tanto sangre oxígenada o sangre con oxígeno y sangre con CO2 se están mezclando por lo decimos incompleta lo demás está igual está bien es un paso más digamos a ser más eficiente en este caso los pulmones el siguiente nivel dentro de las incompletas son los repetidos los anfibios dieron origen a los reptiles el corazón ya va a tener un tabique pero no va a estar completamente cerrado al igual que en anfibios se va a partir de ese ventrículo a los pulmones y del pulmón regresa la aurícula y en ese ventrículo se van a estar combinando ya no como en los anfibios prácticamente 50-50 pero si va a haber una cierta mezcla de sangre tanto con 1 como con CO2 por lo que también se encuentra en la incompleta luego dentro de los reptiles tenemos a los cocodrilos ellos si tienen el corazón con 4 cavidades o sea no tendría por qué mezclarse la sangre pero hicieron algo gracioso ellos del ventrículo derecho sale la arteria pulmonar del ventrículo izquierdo sale la arteria ahora no tendrían por qué mezclarle pero ellos decidieron crear acá el foramen de panis y aquí se mezcla un poquito la sangre con CO2 y la sangre con si borraba eso hubiera sido completa es parte de nuestro esfuerzo chicos nos apegamos mucho a algunas cosas tiene que aprender a soltar ya bueno por eso que es incompleta ya chicos les puedo aclarar por qué es incompleta cerrada doble incompleta pero si existe la incompleta la simple por el corazón solo un tipo es simple solamente pasa un tipo de sangre por el corazón la doble va a ser dos tipos de sangre tenemos en la incompleta es incompleta porque se combina o se mezcla la sangre se mezcla y finalmente tenemos la completa tres cavidades en los cocorderilos tiene cuatro cavidades pero tiene el foramen de panisa donde se está dando la mezcla y eso chicos tiene que ver con la evolución los primeros vertebrados peces los siguientes vertebrados fueron los anfibios vivían en tierra a partir de los anfibios bueno en tierra con bastante agua salen los reptiles ya necesitábamos dependiendo de poca agua a partir de los reptiles surgen los dinosaurios y los mamíferos los dinosaurios dieron origen a las aves y bueno los mamíferos son los actuales de ahí que surge el corazón con cuatro cavidades separadas vas a dos tipos de sangre y esta sangre no se mezcla por un lado pasa sangre con oxígeno por otro lado sangre con CO2 por eso que recibe el nombre de completa completa a ver si mamíferos tiene el sistema circulatorio sacrado doble completo ¿Preguntas acá chicos? ¿Todo claro? Ya No va a saber Vamos a hablar un poco más del corazón del aparato cardiovascular ¿Qué otras atras nos llevamos? Ah ya No Lo vamos a ver ahora Ahora vamos a ver dónde lo vemos El aparato cardiovascular como dice conjunto de órganos encargados de impulsar y conducir la sangre componentes corazón compasos sanguíneos venos encargados Ustedes sabemos El corazón es un músculo o un órgano musculoso cavitatorio que impulsa la sangre su característica o su ubicación ¿No? Se encuentra en el mediastino inferior medio El mediastino chicos es el espacio que hay entre los pulmones pulmón derecho pulmón izquierdo pulmón izquierdo pulmón espacio es el mediastino En este caso se encuentra en la parte inferior Se dice medio porque si yo veo esa cavidad de ese espacio medestino de manera lateral voy a tener una parte anterior que está en contacto con el pecho la posterior con la espalda va a haber un espacio y en la parte media es donde se va a encontrar el corazón Entonces decimos su localización medestino inferior medio medestino inferior medio obviamente ligeramente inclinado a la izquierda El corazón de ustedes está en el centro ligeramente inclinado a la izquierda Saluden a la bandera pongan de mano en el corazón nos dicen que pongamos en el lado izquierdo pero no está ahí está en el centro ligeramente inclinado a la izquierda Bueno esta es su ubicación su descripción eso lo voy a dejar no es necesario El tamaño del corazón obviamente del varón en promedio va a ser más grande que de la mujer Ya que nos tenemos Este pulmón va a estar bueno al pulmón van a llegar venas y van a nacer arterias Esa es la principal cualidad de los pulmones La van a estar conectadas tenemos las arterias pulmonares las arterias aortas las venas pulmonares el pulmón el corazón va a estar conformado por aurículas dos aurículas una derecha y una izquierda y dos ventrículos un derecho y un izquierdo Ya tenemos más a detalle como es la descripción del corazón Tenemos la aurícula derecha la aurícula izquierda ventrículo derecho e izquierda A las aurículas chicos a las aurículas siempre van a llegar las venas a las aurículas van a llegar las venas y de los ventrículos siempre van a nacer las arterias de los ventrículos siempre van a nacer las arterias por lo general las venas van a transportar CO2 y las arterias oxígeno por lo general entre la aurícula derecha y el ventrículo derecho tenemos la válvula tricúspide esta se encarga de permitir el ingreso o el flujo de la sangre que se acumula en la aurícula derecha al ventrículo derecho entre la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo tenemos la válvula bicúspide o mitral luego tenemos válvulas sigmoideas o semilunares que se encuentran al inicio o al inicio de las arterias la válvula pulmonar para la arteria pulmonar la válvula aórtica para la arteria aórtica tenemos el seno venoso coronario también va a tener una válvula de trevesio lo que refiere a venas y arterias coronarias son las que se encargan de mantener los tejidos del corazón los tejidos del corazón van a llevar nutrientes van a necesitar nutrientes del corazón esta parte extrema en el corazón digamos la punta del cirque peruncón recibe el nombre de apex tiene gran cantidad de tejido muscular en el caso del miocardio tejido muscular estriado cardíaco vamos a tener el septum es el tabique que va a separar ambos ventrículos que impide que se mezcle la sangre de manera histológica chicos el corazón va a estar cubierto va a estar cubierto en este caso por el pericardio este pericardio va a estar conformado por una hoja paletal y una hoja visceral el endocardio chicos esta es la parte interna en la que va a estar en contacto con la sangre el miocardio es lo que les decía que es el tejido muscular estriado cardíaco el epicardio va a ser una pequeña membrana que va a estar recubriendo el miocardio entre este epicardio es una parte de la hoja visceral vamos a tener la otra hoja paletal va a haber un espacio este espacio pericardio protege al corazón de golpes protege el corazón también de de la presión que puede recibir del pulmón o de otros órganos es un área de amortiguamiento va a tener bastante líquido que va el propósito del líquido debe ser amortiguador si hay un poco de presión el líquido le va a dar cierta libertad para que no impacte si incluya en el funcionamiento del corazón hay un líquido no es que hay ahí hay un líquido no chicos a nivel del corazón vamos a tener tipo de circulación circulación pulmonar y circulación sistémica que va a pasar en cada uno la circulación pulmonar se va a dar intercambio gracias en la circulación sistémica se va a llevar los nutrientes el oxígeno también a los tejidos y de ahí se va a recoger el CO2 sin desechos para la circulación sistémica nace o se origina en el ventrículo izquierdo y termina en la aurícula derecha esa es la circulación sistémica nace en el ventrículo izquierdo termina en la aurícula derecha en la circulación pulmonar nace en el ventrículo derecho y termina en la aurícula izquierda ahí vemos el flujo en el caso de circulación pulmonar arteria pulmonar pulmones se da el intercambio gaseoso hematosis recogemos la sangre con oxígeno a través de la vena pulmonar esta va a llegar a la aurícula izquierda la aurícula izquierda va a pasar a la aurícula derecha ahí empieza bueno ahí empieza ahí lo dejamos en el caso de la circulación sistémica empieza en el ventrículo izquierdo la sangre se va a llevar sangre con oxígeno va a ser llevado a los tejidos metabolismo CO2 desechos etcétera todo eso va a ser recogido por la vena cava a la aurícula derecha tenemos dos tipos de circulación pulmonar y sistémica esto lo pueden deducir cuando lo van a deducir mejor como les decía ¿quiénes llegan a las aurículas? arterias o venas a las aurículas ¿quiénes nacen de los ventrículos? arterias o sea esa es la fórmula que vamos a entender a las aurículas siempre van a llegar las venas y de los ventrículos van a nacer las arterias ya después vamos a ver vamos a tener un lado donde va a estar la sangre con CO2 y otro donde va a estar la sangre con O7 eso nos va no nos va para entender mejor el tema de los platos ¿ya? una pregunta de acá muy bien Rodrigo a las aurículas llegan arterias y corazón y dos humores y dos pulmones sí lo digo la circulación mayor va a ser de los texidos al corazón y la circulación menor es de los pulmones al corazón ya de vamos a ver vamos a ver de los pulmones y acá está este corazón obviamente es involuntario si nosotros no lo podemos controlar no puede ser corazón detente o si ya está detenido acelera es involuntario trabaja con el sistema nodal y va a trabajar chicos con el nódulo sinusal en este caso que se encuentra en la aurícula derecha es ahí donde va a llegar el impulso a través de unos aces al de regular para que le siga en el nódulo auriculo ventricular tenga el impulso apropiado o correcto para que este sea dirigido a través del adeis o quiz llevado acá al ápex del corazón a través de las actividades de y logre darle el movimiento de contracción al corazón el impulso va a llegar al nódulo sinusal va a haber unos aces a través de la aurícula derecha y va a pasar al nódulo auriculo ventricular auriculo ventricular se llama así porque se encuentra entre la aurícula y el ventrículo a través de eso ya se va a llegar un impulso más apropiado apropiado va a ser transmitido a través del adeis a través del septum esta es la razón del septum del tabique del corazón y llevado al ápex aquí a través de las fibras de Purkin que va a lograr dar la contracción hay que adicionarla acá chicos esta parte del ápex es bien grueso y tiene que ser grueso para que pueda soportar la presión la presión de empujar la sangre tanto a los pulmones como a los tejidos imagínate desde acá tienes que lanzar una gran presión para que la sangre llegue hasta tu limpieza en el camino va a haber siempre una absorción una pérdida de presión así que para que puedas soportar esa presión tiene que ser fuerte y es lo que nosotros aprovechamos en la cocina para los anticuidos lo que estás comiendo la parte más gruesa viene a ser el lápiz tenemos también el fascículo de Bachman que va a actuar sobre la aurícula izquierda se podría prescindir de él se podría prescindir de él al nódulo al nódulo sinusal también al que nosotros le conocemos como marca paso marca paso en ocasiones los impulsos nerviosos no son tan fuertes o no llegan de manera correcta y se procede a utilizar la operación del marca paso artificial para que mande el impulso nervioso para que el corazón siga latiendo tanto así que la persona llega a fallecer pero su corazón sigue bombeando no la persona ya está muerta sus impulsos nervios todos sus textos ya colapsaron pero el corazón sigue latiendo no el corazón va a seguir moviéndose pero ya ¿qué sucede? cuando llegamos a morir el pulmón falla ya no hay oxígeno ya no hay oxígeno las células ya no le sirven oxígeno no le sirven nutrientes porque tampoco van a seguir nutrientes me empezó una fase cadáverica actúan unas enzimas que son las putensinas y cadáverinas el corazón va a estar bombiando pero ya no va a bombearlo lo que voy a hacer de manera óptima ¿cuál? no, no, no si no sale si no sale bien chicos pero vamos a ver vamos a ver por qué estamos ahora vamos a ver el ciclo cardíaco el ciclo cardíaco el corazón va a tener dos movimientos vamos a decir dos movimientos uno se llama sístole que reduce su tamaño reduce su tamaño y otro es diástole aumenta su tamaño sístole reduce su tamaño diástole aumenta su tamaño es decir en diástole se relaja en sístole se contrae vamos a empezar vamos a empezar con el llenado vamos a empezar chicos con el corazón que se está llenando ya está llenando el corazón acaba de empujar toda la sangre que tenía dentro acaba de expulsar toda la sangre ahora tiene que llenar esa sangre al expulsar la sangre el corazón reduce su tamaño ahora tiene que llenarse así que va a aumentar su tamaño para eso va a abrir sus válvulas en este caso las válvulas abiertas van a ser las que vienen de las venas las válvulas de tebesio se van a llenar las aurículas tanto derecha como izquierda va a abrir las válvulas auriculoventriculares la válvula de la bicúlpide la válvula de la bicúlpide se va a estar llenando el ventrículo una vez que se llena el ventrículo los ventrículos llenado completo llenado completo tenemos que reducir el tamaño sístole va a haber una contracción isovolumétrica es decir se va a contraer el tamaño del corazón se va a contraer sístole es contracción para eso tengo que cerrar las válvulas auriculoventriculares para que la sangre no regrese a las aurículas ya cerré las aurículas los ventrículos están ya llenos 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 y voy a empezar a botar la sangre que está en los ventrículos una vez que boto la sangre en los ventrículos se contrajo digamos a su mínimo tamaño del corazón sístole contracción he expulsado la sangre y para que esa sangre no regrese tengo que cerrar las válvulas semilinales o en este caso la válvula pulmonar y la válvula auriculica o sea el corazón expulsó la sangre sale con gran presión y digamos por gravedad la sangre va a querer regresar para que no regrese cierro las válvulas para que ya no ingrese nuevamente a los ventrículos y la sangre se vaya ahí termina el sístole el sístole se termina expulsé de toda la sangre el corazón se redujo ya tengo también lo que es el ruido cardíaco y una vez que ya expulsé todo nuevamente tengo que llenar el corazón relajo las válvulas relajo el corazón que tiene que ver un llenado ese llenado es diáscone se relaja todo para que se llene nuevamente esto chicos más o menos le toma el corazón nueve décimas de segundo nueve décimas de segundo ¿cuántos latidos serían por minuto? más o menos setenta más o menos setenta latidos por minuto ¿qué es lo que el corazón late normalmente? expulsando sangre llenando solamente sangre nuevamente regresamos tenemos vamos a pasar acá he llenado las aurículas llenado completo como dice acá he llenado las aurículas he abierto el paso a los ventrículos para que ya no regrese la sangre de los ventrículos a las aurículas cierro las válvulas tricúspide y bicúspide en el momento que esas válvulas se cierran va a generar un sonido a eso se le llama ruido cardíaco primer ruido cardíaco en este caso el primer ruido cardíaco es cuando se cierran las válvulas auriculo-ventriculares ya primer ruido cardíaco una vez que ya se llenó los ventrículos esa sangre tiene que expulsarse va a haber una contracción una contracción esto va a expulsar la sangre de los ventrículos para que la sangre no regrese tengo que cerrar ahora las válvulas aórticas en este caso las semidunares o semideas la válvula pulmonar y la válvula aórtica la cierro ese es digamos el cerraje de las válvulas también va a generar otro ruido por eso se llama segundo ruido cardíaco el primer ruido viene a ser las válvulas auriculo-ventriculares y el segundo ruido viene a ser las válvulas de las arterias en el caso de la arteria pulmonar la válvula pulmonar en el caso de la arteria aorta la válvula aorta una vez que ya se cerró el corazón nuevamente tiene que llenarse entonces se tiene que relajar relajación isobolumétrica y nuevamente el pincelcito obviamente las válvulas ya se abrieron esto como les dije chicos en un tiempo de 0.90 ¿hasta acá alguna pregunta chicos? el primer ruido cardíaco ¿qué válvula se cierra? claro tricuspide ¿otra cuál más? auriculo-ventricular auriculo-ventricular ahí está tricuspide y bicuspide bicuspide ¿qué lado está? ¿entre la válvula derecha y disculpe ¿entre la auricula derecha o la auricula ¿qué lado está la bicuspide? izquierda ya izquierda tricuspide es el derecho la derecha y a ver la bicuspide tiene otro nombre mitra vamos a ver ah ya hacemos un rey de 10 minutos 10 minutos volvemos a 10 minutos chicos chau Gracias. 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 para que logren dar su pruebita. Bien, chicos, hay una diferencia, bueno, hay varias diferencias entre lo que respecta a una arteria de una vena, ¿no? Para empezar, en las arterias, la sangre que circula es ricamente oxigenada, con excepción de la arteria pulmonar y sus ramas, ¿ya? Es decir, de todas las arterias, la pulmonar y sus ramas no tiene o no transporta en oxígeno, porque esa pulmonar, ¿dónde nace el chico de la arteria pulmonar, te acuerdas? Del ventrículo derecho. Ventrículo derecho, muy bien, muy bien, a los que responden en el chico de la virtual, ventrículo derecho. A ese ventrículo derecho, obviamente, a la aurícula derecha, llegaba la sangre de los tejidos, sangre con CO2, por lo tanto, es la única arteria y sus ramas, que va a transportar sangre con CO2. Pero una ateroma. Una ateroma. ¿Y cuándo colapsa? En este caso, ¿qué es esta caja? ¿Me acuerdas de un tipo de arterio? ¿Ya? ¿No la pasa como si es el tóxico? No, no, sí, es como una cavitación. Por ejemplo, no, en el caso de las arterias coronarias. Todos habrán escuchado acerca de los infartos. Cierta región de las arterias coronarias no logran distribuir la sangre a los músculos de él. Bueno, al propio tejido muscular cardíaco. Como no llega a la sangre, no llega a nutrientes, esa área se termina muriendo. Es lo que se conoce como microinfartos, infartos. Y el corazón, a lo largo de la vida, dependiendo de tu hábito, vas a sufrir una gran cantidad de infartos. Cuanto más se va comprometiendo, se va reduciendo la potencia de este corazón. ¿Algo más me dice con respecto a eso? ¿No dejaba ingresar que los nutrientes? No. Claro. Obstruyó las arterias, ya no pasa. La causa de los infartos, por ejemplo, con estero, sedentarismo, con tabaquismo, y mayor de 30 años. ¿Tabaquismo? ¿Como adores? No, pero ¿cómo incluye? Ah, estos gases propios del tabaquismo, aquí, trangu, hacen que las paredes, en este caso, el tejido muscular de las arterias, que son elásticas, sea más rígida. Rígidas. Ahora vamos a ver algunas cualidades de las arterias que son elásticas. Pero vamos a ver. Las arterias, principalmente, van a transportar sangre con oxígeno, a excepción de la pulmonar y su ramificación, porque nace del ventrículo derecho, que está recogiendo sangre de los tejidos. Las arterias salen del corazón, o nacen en el corazón, es decir, se abren en el ventrículo. Una vez que nace o sale una arteria, esta, chicos, se va a ir ramificando, ramificando, ramificando en más, en más arterias, pequeñas arterias, hasta llegar a capilas. Eso es lo que significa acá. Se subdivide más y más. Nace una arteria principal, y a partir de ella va a haber una ramificación. Su túnica media es gruesa y tiene fibras elásticas. Tiene fibras elásticas. Necesita esa elasticidad, chicos, porque, acuérdense, los ventrículos, cuando expulsen la sangre, las arterias se van a llenar y van a formarse una especie de globito. Esto es la arteria. Una vez que empiece la sangre, la arteria va a generar una pequeña estructura, la manera de globo, que va a ir avanzando en sentido o en dirección al impulso. Necesita esa elasticidad porque la sangre va a viajar de golpes, de momentos, no de manera constante. Entonces, por eso necesita tener bastante fibra elástica. Tiene que ser gruesa para soportar esa presión. Si fuera negadita y le pongo demasiada presión, se puede reventar. En el tabaquismo, por ejemplo, lo que produce es que estas fibras musculares y elásticas sean rígidas. Entonces, si se tapona, por ejemplo, con el colesterol y empujo, empujo, ya no tienes elasticidad como para apoyar y para que pueda pasar la sangre. Simplemente, se tapona. Es lo que va a pasar. Pero esa es una de las causas del tabaquismo también, tabaquismo, alcoholismo, otras. Afectan en la elasticidad. En este caso, estamos viendo que tiene la túnica media gruesa y es abundante de fibra elástica porque le permite elástica. ¿Qué más hay acá, chicos? ¿Te cansas? ¿Tienes? ¿Haces ejercicio? Pero tienes 16 y 17 años. ¿Ya? ¿No estás bien? ¿Te cansas al subir acá? ¿No? ¿Qué pasa? ¿Cuándo corres? No, pero... Al final te explico. O algo, más o menos. Una sugerencia. ¿Qué le explicas una sugerencia? Ya. Ya, chicos. ¿Dices acá? Vacías conservan su calibre. ¿Qué quiere decir? Digamos que esta es una arteria. Lo que estoy dibujando es su diámetro forma. Si no hubiera sangre, es decir, todo está vacío, va a mantener esa forma. Va a mantener esa forma. ¿Por qué va a mantener esa forma? Porque su túnica media es gruesa. Tiene músculo. Es sinceramente lásico. Todo eso le va a una textura. Una, digamos, acá va a haber una capa doble, doble, que va a impedir que pierda su forma estando vacío. ¿Ya? Va a impedir que pierda su forma estando vacío. Tienen válvulas en su orilla. ¿Ya? En este caso, al nacer las arterias de los ventrículos, tenemos una válvula sismoideas semilunares, válvula pulmonar y válvula óptica. Esa válvula simplemente lo que hace es impedir el retorno de la sangre. ¿Ya? Ese es su objetivo de la válvula. Impide el retorno de la sangre. En este caso, una vez que llega a la arteria, impide que regrese al ventrículo. Su recorrido generalmente es profundo. Significa que en tu cuerpo las arterias van a estar más cercanas o cercanas a los huesos que a la piel. Tanto así que en tu cuerpo o en la superficie no vas a ver arterias es lo que les he dicho. Lo que ves es que ves algo son venas. Una arteria que está a nuestro alcance en el lado de tu brazo derecho cerca de la axila ¿no? Ahí está la subclavia derecha que es una arteria que nace directo del arco aórtico en el corazón y en el pan se la aorta y de este lado hay una subclavia derecha. Este va el brazo derecho. Este es uno de los causantes de que la mayoría de personas sean diestros porque ese brazo va a tener más fuerza comparado al izquierdo porque la circulación es directa. A nivel de la axila pues los que tienen el brazo delgado no es que van a sentir su arteria pero si es que tuvieras un corte a ese nivel te podría producir la muerte a nivel de la axila un corte que digamos choca ligeramente el huevo te das cuenta tu huevo está ahí a un centímetro nada más ¿no? En el brazo derecho ¿ya? Claro es que se le hace un tratamiento previo pero si yo ya tengo el corte así en este momento hasta que activas la tensión o hasta que activas la tensión te vas a ser muy desangrado es rápido porque la sangre va a ser de golpe es inmunidad emocional tienes la opción de hacer un torniquete ¿no? pero la presión es muy fuerte en el brazo derecho es muy peligroso ¿sabes? Igual el brazo derecho no es que tengas acá la clave izquierda no a ver este es el vuelvo a reestudiar los cerros no son cerros porque ahí tenga la subclavia más desarrollada sino que ella es ya parte neuronal en cambio en cambio los diestros somos diestros porque digamos este va a ser el lado de nuestra articulación que va a tener más fuerza más pronto que el otro lado por las articulaciones más desarrolladas es mucho más acá porque está directo este es el corazón de acá van a ser la aorta la aorta va a bajar luego por acá van a de aquí van a ser la subclavia de aquí van a ser la subclavia izquierda la subclavia izquierda es decir la presión es menor nunca la iban a ver disculpa disculpa pero lo he dibujado ya no vamos a ver acá mismo de la aorta de la aorta de la aorta este es mi corazón del ventrículo izquierdo va a salir la aorta este es el arco aórtico esto se ve ya para el torso y para las enfermedades inferiores de acá va a salir la subclavia derecha directo al brazo derecho exclusivo para el brazo derecho por acá van a ser las otras arterias para la cabeza las carótidas y por acá van a estar la subclavia izquierda para el brazo izquierdo la presión es decir el primer golpe va a mandar la sangre con gran fuerza hasta este nivel y de acá la presión para ambos lados es muy similar por eso que este lado tiene gran va a ser muy muy irrigado y eso en nuestro desarrollo pues en nuestros primeros años va a ser que el lado izquierdo derecho tenga más fuerza comparado al izquierdo porque llega mayor sangre etcétera y nos influye que tengamos al final 10 ya después la parte de desarrollar los hemisferios hace que ya se diferencien diestros de sur pero esta es una de las primeras por eso que hay más diestros que sur al margen de sur si se hace un corte a este nivel profundo incluso a este nivel como es prácticamente está saliendo con la presión del corazón de manera directa la presión es muy alta hacerte un corte a este nivel es mucho más peligroso que hacerte un corte a este nivel acá la presión es menor acá prácticamente tienes que hacer va a fluir mucho más sangre eso lo han visto en física caudal y presión ya no importa el caudal es la cantidad o sea cuánto cuánto de volumen en este caso de sangre pasa por determinada área eso debería ser como digo sale con la máxima presión porque sale inmediatamente del corazón les dije este comentario nada más porque las arterias se encuentran de manera profunda profunda a la otra vez la comparación del porqué como dice acá chicos al ser cortada la sangre excluye a borbotones borbotones que significa empujo la sangre sale de golpe un volumen este volumen va a ir gradualmente avanzando de esta forma gradualmente está avanzando no quiere decir que sea onda onda sino que mientras va avanzando la parte posterior se queda lineal nuevamente viene otro impulso otra presión y otra vez otro gran volumen aprovechando la elasticidad de las arterias ¿qué sucede? si te haces un corte a nivel de las arterias va a salir sangre un borbotón como un burbujeo pasa un tiempo otra vez otro latido otro latido otro latido otro latido eso significa borbotones está relacionado con la sístole del corazón cada vez que tu corazón aplasta sale eso es borbotones es el porqué también es la túnica media es cruz y es elástico su dilatación produce aneurisma cuando la presión aumenta demasiado a nivel de las arterias se van a deformar se van a deformar voy a volver tengo acá mi arteria se puede dilatar demasiado y le sale un ampulito es un aneurisma una porción donde se va a acumular sangre con demasiada presión puede ser cumple la función de distribuir la sangre por todo el organismo esto está relacionado con donde está que se subdivide más y más de corazón nace una arteria y a partir de esa arteria van a ser más y más arterias tratando de llegar a todos los tejidos de que se puede pues su función es distribuir sangre por todos los organismo versus las venas la sangre que circula es poco oxigenada exceptuando las venas pulmonares y tus arterias ¿por qué las venas pulmonares serán bueno no serán no serán poco oxigenadas ¿por qué no serán poco oxigenadas las venas pulmonares? porque vienen del pulmón acaban de recoger el oxígeno de los tejidos del pulmón y lo van a llevar a la aurícula izquierda ¿no? a las aurículas llegan las venas y de la aurícula izquierda a través de la válvula ambicúlpida militar van a ser igualmente el pico izquierdo ese es el pico vuelven o llegan al corazón en este caso va a llegar a la aurícula se abren en una aurícula muy bien las venas chicos se reúnen más y más a diferencia de las arterias las venas se reúnen más y más ¿qué quiere decir? de acá tengo una vena por acá tengo otra vena por acá otra vena y ellos se van a ir juntando se van a ir juntando se van a ir juntando hasta formar unas venas principales eso significa se reúnen más y más hasta que lleguen a la vena cava a la vena pulmonar en que menos las arterias a partir de una se va ramificando y las venas se van uniendo más y más y más y formando una vena cada vez más grande su túnica media es delgada y carece de fibras elásticas la arteria es la túnica gruesa y la elástica en este caso no es elástica es ligeramente rígida ligeramente rígida la vamos a ver en un ratito pero está en el medio va a tener este tejido muscular y tejido palmitivo elástico vacía sus paredes internas se unen cuando decimos colapsa creo que los varones sobre todo en algún momento han logrado ver en sus brazos que sobresalen hay unos cilindros cuando hacen fuerza ¿no? algunos lo tienen ahora cuando hacen fuerza se denota hay unas unas cuerdas así sobre la pierna claro se hace mucha fuerza se empieza a amar yo me acuerdo de mi época cuando era de sueda más o menos estaba de muerto los los luchadores de Parno Sarsenegue Rambo que te mostraban los brazos llenos de ven bandán y algunos aspiraban a hacer mostrar sus venas pero así como mostrar tus venas marcadas al levantar los brazos se planaba a eso se refiere vacía sus paredes internas se unen es decir si yo no aumento la presión la vena va a estar así turgente se va a marcar en los brazos pero digamos al levantar el brazo por la presión todo va a bajar todo va a bajar y al no haber sangre en este espacio se va a hacer así cuando pasa sangre se va a estirar pero cuando no hay sangre simplemente va a mantener su cuerpo ¿en las venas? ¿en las venas? en las venas cuando pasa sangre lo que pasa es que en las venas se está recolectando sangre entonces la presión no es tan fuerte lo suficiente como para que se llene y por presión vaya fluyendo cuando ya no hay sangre simplemente se va a colapsar o se une en plan porque sale el corazón y necesitan vosotros también necesitan hacer la púnica media gruesa para soportar esta presión creo que todos ustedes tienen gas ¿no? gas en la casa ¿cómo es la manguera del gas? ¿alguna vez la han logrado cortar o no han logrado ver de manera transversal los que han visto y y habrán visto pues estas mangueritas de suero o estas mangueras de agua nada más para el jardín de jardín ¿cuál es más gruesa en tus paredes? ¿por qué? más gruesa es la pared de la pared no el diámetro sino la pared de la manguera lo que pasa es que el gas está yendo a gran presión tiene bastante presión y para soportar esa presión necesita ese grosor en cambio la manguera de agua sí tiene presión pero no hay ya igual son las arterias y las veñas ¿sí? la arteria como va a soportar presión del corazón necesita ser gruesa si fuera delgada y que le pongas esa presión pues se va a reventar tiene tejido muscular pero obviamente la arteria va a tener más necesita esa elasticidad y también esa fuerza para hacer la compasión la manguera del gas con la manguera del agua a ver a ver ya entonces vacía su pared interna se va a unir o sea volar simplemente se pega como te das cuenta más fácil le das el cuerpo se nota tus venas levantas y queda planito además queda ahí una depresión va a haber una depresión tienen válvulas en todo el trayecto las arterias solamente tenían válvulas al inicio para evitar que regrese el ventrículo pero las venas no las venas chicos van a tener válvulas pues hasta por uso para que no regrese tengo acá una vena digamos que viene de la pierna la sangre va a ir en dirección de abajo hacia arriba y acá va a tener una válvula una válvula la sangre fluye para que no regrese esta válvula se va a cerrar se va a ir llenando y acá va a haber otra válvula y otra válvula y otra válvula cada vez va avanzando va avanzando va cerrando va avanzando va cerrando va cerrando para que no retorne el agua la sangre ¿ya? para que no retorne la sangre las venas tienen válvulas en todo su trayecto su recorrido muchas veces es superficial ya les quedó claro ¿no? al ser cortadas la sangre fluye de forma continua significa que haces un corte va a salir de manera continua un chorro de sangre no va a haber por botones sino como que abres la llave del caño y fluye de manera continua tal cual porque se está juntando sangre de los tejidos de manera continua hasta que se acabe obviamente o hasta que lo cierres su dilatación produce várices las famosas várices son efectos en las de las venas por ejemplo acá tengo lo siguiente creo que si han visto las várices ¿no? en una vena de ese tamaño al deformarse porque se va a deformar por una dilatación va a aumentar su tamaño en el caso de el sistema digestivo tenemos lo que viene a ser también las várices que son las famosas hemorroides también viene a ser las venas que se han dilatado cumple la función de recoger sangre del organismo y llevarlo al corazón hasta acá chicos comparación entre las arterias y venas ¿todo claro? gracias acá está el gráfico una arteria una vena un capilar tenemos la túnica media que era gruesa tenemos otras túnicas el epitelio es lo que va a estar en contacto con la sangre túnica íntima o de tejido elástico está cerca al epitelio le da la elasticidad si se dan cuenta chicos el lumen es la luz es decir en este caso si tengo acá mi arteria o lo que sea porque también funciona para el sistema digestivo o tubo digestivo este espacio le decimos luz o lumen luz o lumen igual en el tubo digestivo el intestino delgado tienes ahí el espacio el tubo digestivo es donde es luz o lumen es parte interna lo que pasa es que vamos a tener tejido muscular en varias capas y va a estar tanto en la íntima en el tubo medio va a ser muscular con elástico si algún día tiene la oportunidad de cortar su manguera de gas vas a ver ahí unos unos hilos tiene la misma función darle rigidez y elasticidad el músculo también es eso porque si fuera solamente tejido elástico pues se necesitaría tiene que retornar de esa forma el músculo tiene la función de relajación y contracción entonces se llama íntima porque va a estar en contacto en contacto con el endotelio el endotelio es una capa que va a estar en contacto con la sangre acá va a haber membrana basal va a haber tejido conectivo también va a haber algunas tibias muscular después está la túnica media va a haber mucho más músculo mucho más tejido elástico para que le des alas en el caso de la arteria y después ya tenemos ya las túnicas a veces en lo que lo va a recubrir en una vena es mucho más sencillo porque no necesita presión el capilar chicos los capilares solamente están formados por una capa de células no son las capas de células aproveche esa capa para que ellos de manera directa hagan la difusión a través de la difusión ingresa fácilmente nutrientes sale fácilmente nutrientes ingresa fácilmente desechos sale fácilmente desechos alguna pregunta está bien sí entonces vamos a ver si está inmune chicos si está inmune tenemos bacterias protozoos gusanos virus bacterium a los que le decimos vamos a considerar patógenos el patógeno va a ser un organismo una molécula que va a generar una enfermedad perpipopato enfermedad que no viene de genes generación después de cualquiera de estos organismos nuestro cuerpo se ha adaptado no solamente nosotros sino muchos animales a defenderse de organismos que lo puedan afectar siempre vamos a estar en constante acecho y oportunismo necesitamos un sistema inmune que nos pueda proteger de gran parte de esto este sistema inmune vamos a tener dos tipos de inmunidad inmunidad innata e inmunidad adquirida en la innata menciona ahí respuesta rápida a un amplio espectro de microorganismos no es específico es como es un control rápido pero no va a ser detallado es como que tratas de contar a todas las personas de digamos del Perú hay muchas formas puedes usar los censos que te va a demorar un montón de tiempo o puedes usar encuestas para hallar un estimado pero ese estimado te da un margen de error igual acá una respuesta innata va a tratar de responder todas las adversidades en este caso los problemas que van a encontrar pero no va a ser tan fino o preciso pero me ayuda bastante entonces la innata sobre todo no es específico pero es rápido es rápido vamos a tener dos tipos de defensa en la innata externas e internas como externas tenemos a la piel membrana mucosa secreciones hablamos de hace un momento de sistema de operación respiratoria hablamos de las fosas nasales de las fibrizas son los vellos de las fosas nasales hablamos de que era húmedo las fosas nasales esa humedad es donde se encuentra por ejemplo una respuesta externa en este caso la membrana mucosa ahí va a capturar partículas polvos esporas polen lo que sea para evitar que afecten al cuerpo otra defensa externa es la piel la piel ahí donde la ven nos protege también de infecciones y las secreciones las lágrimas las lágrimas no es solamente para que el ojo esté digamos lubricado sino para eliminar todas las partículas o patógenos que puedan llegar a nuestro cuerpo secreciones pues ahí pueden estar en el mismo conciertos de producción por las células calisiformes luego tenemos las defensas internas tenemos células fagocíticas es decir fagocitosis proteínas antimicrobialas respuesta inflamatoria células natural killer ya estamos hablando de algo más minucioso pero igual sigue siendo innato algo genérico y luego tenemos la inmunidad adquirida respuesta más lenta más lenta a microorganismos específicos por lo tanto es específico pero es lento tenemos tenemos dos tipos respuesta humoral humoral significa por moléculas anticuerpos defienden contra infección en estudios corporales ¿se acuerdan de los anticuerpos? ¿de qué estaban en chino? proteínas en este caso la inmunoglobulina y respuesta mediada por células linfocito citotóxico ¿no? defienden contra infección en las células del cuerpo pero estos van a ser específicos el intercero son proteínas que evitan el desarrollo de este caso de los vírgidos ellos se pueden lo vamos a encontrar por ejemplo podemos decir que pueden estar a este nivel a este nivel son parte de la inmunidad innata ¿los macrófagos son uno de los macrófagos? los macrófagos vamos a tenerlos en inmunidad innata y también en inmunidad adquirida pero es para ser interno por ejemplo hemos visto en el alveolo había nembocito uno nembocito dos sí o macrófago porque ahí va es probable que llegue digamos quise respirar por la boca porque se me cerró la nariz ingresó bacterias ya pues ahí tenemos una barrera una primera barrera para depender de lo que llegue siempre y cuando no tenga cápsula es solamente un ejemplo de inmunidad innata esto por ejemplo chicos son microorganismos que conviven con nosotros lectobacilos bifobacterios a ellos nosotros nos toleramos y nuestros macrófagos con nuestra defensa no nos va a atacar porque tenemos un beneficio tenemos la piel que nos va a proteger de daños mecánicos daños químicos es un órgano muy sensible para evitar lesionarnos en sanitar ingresos en microorganismos porque abajo de la piel ya tenemos ya los tejidos ricos en sangre que va a haber nutrientes y que va a ser pues para cualquier microorganismo si hay nutrientes va a ser un lugar propicio para desarrollarse la piel es nuestra primera defensa en este caso una barrera física parte de la inmunidad innata hay muchas personas que les gusta bañarse 3, 4 veces las 10 pero bañarse bien con bastante jabón lo que hacen es degradar la queratina y resulta que son muy vulnerables alergias a vestidos porque su primera barrera la están eliminando no, es que bañarse está bien una vez en verano puedes una vez al día pero puedes enjuagarte las veces que quieras no, pero bueno es jabonarte tallarte con fuerza el cuerpo todos los días bueno, cada hora por ejemplo ahí estás debilitando tu defensa como defensa externa aparte de la piel la conjuntiva de los ojos las mucosas pegajosa es eso capturar lo que venga la acción de lavado de tracto urinario también en el caso de la uretra es una vía de ingreso de bacterias cada vez que estamos urinando estamos lavando limpiendo esa área la lisocima en las lágrimas y saliva la lisocima tiene un pH ácido al final en nuestras vías respiratorias ingresó polvo ingresó polen etcétera terminamos tosiendo estornulando para expulsar esos partículas que están ahí infectando una respuesta de eliminar estos potenciales patógenos la piel intacta como les decía cuanto más la daña la piel más patógenos pueden ingresar el jugo gástrico el pH del estómago está entre entre 2 3 así que la mayoría de microorganismos que llegan son los que vayan a estar por la boca hay gran cantidad de microorganismos vivos que van a morir ahí a ese nivel organismos comensales en este caso una simbiose que tenemos por ejemplo es que tiene coli es que tiene bacterio o en el caso de la vagina tenemos los octobacilos que hacen aumentar el pH el pH llega entre 4 a 5 porque es una zona donde hay poco oxígeno y es propicio si el pH variase para que vivan pues mesófilos mantener mesófilos y generar una infección estos son mecanismos que hemos desarrollado pues a lo largo de todo nuestro desarrollo ellas en el caso de que hubiera una lesión a nivel de la piel claro a nivel de la piel van a participar las paquetas las paquetas que no son células no son células sino que son fragmentos del megacariocito intervienen en la coagulación una respuesta innata la cicatrización la herida es una respuesta innata el objetivo es cerrar la herida para que no ingrese patógenos ya si es que logras ingresar patógenos al cuerpo tenemos ya nuestra defensa interna de células los leucocitos o glóbulos blancos entonces su mayoría van a ser bueno funcionan de defendernos de los patógenos es por la pagocitosis o macrófagos ingeren patógenos a través de la hiduzima van a formar el isosoma secundario y van a liberar los de sed ahí aprovechan pero hay muchos de estos patófagos para hacerle una autopsia al patógeno cuando llega por primera vez un organismo lo analiza y se preparan para una siguiente oleada que pueda pasar el macrófago no solo va a ser el primero que ataque pero también va a ser el primero que lo analice va a buscar cómo lo puedo identificar de manera más específica y se lo va a presentar a otras células que lo vamos a ver más adelante ya tenemos más los leucocitos como atacar como los leucocitos van a atacar a los patógenos los leucocitos o los glóbulos blancos van a estar principalmente circulando por el sistema linfático se van a originar en la en la médula ósea roja es decir en los huesos largos y algunos van a madurar en el timo y otros en el hueso de ahí el nombre ahí lo vamos a detallar como les dije principalmente su acción va a ser por pagocitosis tenemos los neutrópilos que van a ser los más abundantes de 60-70% los monocitos que son grandes estos son netamente macrófagos todos ellos van a ser pagocitosis pero un neutrópilo digamos que el tamaño y el macrófago es así obviamente va a ser en menor concentración eosinófilos la presencia de estos eosinófilos denota que tenemos una parasitosis es decir nos ha invadido pues cestodos bacterias o cualquier tipo de parásitos dentro de nuestro cuerpo en un examen de sangre al contar eosinófilos se relaciona con parásitos no debería haber pero si es que hay esto significa que hay parásitos células dendriticas estas son de 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 paletas ya ahí van a estar donde está azúcar ahí son los vasóginos ellos van a liberar histamina histamina tenemos las proteínas antimicrobiales antimicrobiales es decir nuestro cuerpo va a estar produciendo estas proteínas digamos a granel no son específicas pero reconocen ciertas regiones de los microorganismos no tenemos las lisocimas que son enzimas de ph ácido que va a degradar todo lo que no reconoce tenemos el sistema de complemento que son proteínas muy similares a los anticuerpos muy similares tengo acá mi microorganismo va a venir mi proteína de complemento lo va a reconocer cierta área de ese individuo no es específico solo va a reconocer algo que tiene que generar imaginemos que nosotros éramos bacterias que nos hace que nos diferencia nosotros por ejemplo de una no sé de una lagartija no tenemos cola pero como la lagartija no ya entonces la proteína de complemento va a buscar así una característica general no es que es específico pues digamos para el profesor específico sino va a ser algo en general y lo que va a hacer es neutralizar neutralizar el microorganismo después va a venir u otras proteínas u otras células cuando se hayan neutralizado así funciona en este caso el sistema de complemento son proteínas los interferones ellos van a participar netamente cuando participan o nos vemos amenazados por virus va a evitar que los virus se repliquen el virus va a ingresar a la célula va a querer hacer la integración de su genoma con el nuestro los interferones van a evitar eso que se integre para que luego se dé la propagación y el ensamblar pero es algo genérico no es específico si lo interviene vaca pero si no hay que esperar que venga la otra respuesta se borra acá vemos un ejemplo se hace una lesión a nivel de la piel ingresa gran cantidad de patógenos aparecen los mastocitos estos mastocitos también vienen a ser que van a liberar histaminas y heparina estas señales químicas lo que van a hacer es llamar al sistema inmune como primera respuesta tengo al macrófago es decir ellos van a tratar de fagocitar todo lo que pueden los macrófagos mientras tanto la histamina y la heparina lo que van a hacer es que a partir del sistema circulatorio se dilate de estas estas uniones entre las células y logre pasar los glóbulos blancos los neococitos es decir esa célula de ese tamaño va a atravesar los capilares pero necesitamos en este caso la heparina la heparina para que siga fluyendo en mayor cantidad de la sangre y la histamina va a tener una inflamación es una señal química es una señal de como que digamos te están robando vas a pedir ayuda o poner resistencia pero estás gritando si nadie te responde a tu respuesta pues solamente queda con tu señal de ayuda pero si alguien que está mirando que se está robando también pide ayuda por allá otro pide ayuda y otro pide ayuda así no va a terminar vamos a terminar generando una respuesta que alguien va a escuchar y va a ir a atender así funcionan estas moléculas pero si no hay alguien que esté repitiendo que esté fundando estas moléculas para la ayuda no hay una respuesta estas moléculas lo que hacen es llaman la mayor cantidad en este caso del leucocito para eliminar al patófus una vez que gracias a las señales químicas ya los cabocitos del macrófago llegan los otros neutrófilos neutrófilos principalmente y los van a reducir aparte de eso van a llegar ya las plaquetas va a haber la coagulación se va a sacar la herida pero así funciona esa es una respuesta en el caso de los macrófagos no es específica pero es rápida es rápida el capilar mira el capilar va a ser así visto desde arriba va a tener va a estar cubierto y dentro de ello se va a hacer una especie de forado y por ahí va a atravesar el neutrófilo va a atravesar va a ser un huequip y va a empezar a salir de uno en uno evitando obviamente que te pierda sangre y es que si es una lesión en un capilar y ahí va van a hacer el resto de los plaquetas la coagulación la trombina la febrina eso es innato luego tenemos otro tipo de la coagulación es innata cuando la célula está infectada por un virus por las células cancerosas ellos van a recurrir a la apoptosis muerte celular programada esta célula tiene el virus tiene el virus ya no puede hacer nada lo único que puede hacer es que del virus va a tomar ciertas moléculas y lo va a mostrar en su membrana celular va a pasar siempre las células natural killer revisando que tal como esta imagina que te salen una célula si usted es una de ellas tiene un virus yo estoy revisando porque si hay una manzana podrida va a contagiar al resto las células natural buscar quienes están enfermos si encuentra una empieza a formar en este caso libera una proteína llamada perforina va a formar poro y luego van a formar las enzimas granzinas lo que va a hacer es que esas células se autodestruyan por así decir va a haber va a haber de todo lisis degradación netamente va a ser lisis porque se va a abrir cavidades en la membrana entonces va a ingresar el va a ingresar agua va a salir todo va a explotar no explotar sino va a liberar todo su contenido evitando que los virus se armen los exámenes que estuvieran y obviamente esa célula ya no va a ser mitosa así que ya no se va a propagar siempre y cuando reconozca a la célula que ha pedido ayuda si no ha pedido ayuda está tranquilo no le va a hacer nada lo otro es llamar esa es la que está enferma aparentemente estaba sana pero como sea logró pedir ayuda aparecen las natural killers ¿qué más va a pasar? va a venir también un macrófago la va a degradar y va a aprovechar también para hacer una autopsia va a analizar mucho más los fragmentos del virus esa es una respuesta innata solo reconoce cuando la célula está enferma digamos en el caso en el caso que nosotros estemos enfermos vamos a cambiar una condición y en el cual el natural killer sabe si estás enfermo necesariamente ya sabes qué tiene que hacer pero nosotros lo usamos ya pues como último recurso para pedir ayuda para que no le pase a otra célula lo mismo no es específico el virus todavía no lo ha identificado solo sabe que tiene un virus pero no sabe cómo es la otra es la inmunidad adquirida esta que era era más lenta o era más rápida es más lenta la innata es así ya la adquirida es más lenta pero es específica por ejemplo todos los examinos el COVID la persona que le daba COVID necesitaba pues dos semanas de comparecencia después ya no le daba pero no es que no le daba sino que ya tenía de fe ya podía responder pero el que nunca le dio tenía que padecer con ese tiempo hasta que desarrolla a algunos no les dio tiempo de formar el sistema y a los que sí les dio tiempo normal ellos decían soy inmune y de verdad eran inmunes lo que pasa es que poco a poco te ibas lesionando 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 no lo percibías hasta que tenías una lesión y ya era montada la inmunidad adquirida como ustedes me dijeron es más lenta pero es específica específica que sucede tengo acá mi macrófago mi macrófago respuesta inmune innata hay un macrófago si hay un patógeno lo vas a visitar pero este macrófago va a hacerle la autopsia a la bacteria va a buscar dentro de la bacteria algo específico esa estructura específica se llama antígeno se llama antígeno porque va a generar anticuerpos ese antígeno lo va a llevar a una estructura llamada complejo mayor distocompatibilidad 2 y se lo va a presentar a la célula T-Helper CD4 ¿a qué le suena eso? CD4 nosotros vemos que hay un virus que le gusta esa célula pero este T-Helper célula T-Helper interactúa con el macrófago analiza ese antígeno lo va a integrar lo va a analizar lo va a regular eso en tu en tu interior y se lo va a presentar ya con una respuesta a la célula B o linfocito B se llama linfocito B porque esta célula maduró en el hueso ¿hueso en inglés? de ahí linfocito B porque maduró en el hueso hay linfocito T porque maduró en la glándula del pismo de ahí los nombres B y T una vez que este antígeno lo recibe la célula B la célula B las necesitoquinas son moléculas para que produzca lo siguiente clones de célula B plasmática es decir va a producir un montón de células específicos para que produzca algo anticuerpos esas células se encargan de producir anticuerpos específicos para este antígeno tengo la célula T helper recibió el antígeno dentro de ella lo va a analizar lo va a procesar y se lo va a mostrar al linfocito B a la célula B así como tal y así ¿sabes qué? hay un intruso que está llegando para reconocerlo de manera específica necesito que desarrolles anticuerpos este sí es muy bien lo voy a analizar voy a procesar ya tengo el anticuerpo pero yo solo no voy a hacer todo el trabajo es muy pesado no te preocupes a través de estas citoquinas tú vas a poder clonarte de uno tengo cientos y todos tienen la capacidad de producir anticuerpos y van a estar liberando gran cantidad de anticuerpos se me va a replicar imagina que imaginemos usted va a hacer el linfocito B y digo ¿sabes qué? nos están invadiendo un millón de virus necesito anticuerpos para mañana y tú puedes hacer solamente cinco anticuerpos al día no lo vas a hacer entonces ¿sabes qué? tenemos que clonarte así como tú específico te vamos a clonar capacitado para ese virus y sacamos pues unos cien virus y empiezan a producir todos sus anticuerpos y lo empiezan a liberar al torrete sanguíneo al sistema linfático buscando a todos los virus que te ponen esa es la situación en la que dice hacemos esta ruta estos chicos son los los clones de la célula B plasmática vas a hacer la respuesta para ese problema durante la infección durante la infección o durante el ataque del patófeno terminó el ataque va a haber un grupo que va a formar los clones de células B de memoria que quiere decir terminó ya terminó acabamos con el virus ¿sabes qué? ya no necesitamos más anticuerpos porque ya me cuesta los anticuerpos son proteínas es aminoácidos producir síntesis de proteínas es un proceso anabólico energía ATP etcétera todas las cosas hay que darle de baja a la mayoría solo quédate tú como mi célula de memoria si es que llegas a haber otra infección nuevamente te clonamos ¿no? pero si no llegaste otra vez a infección vas a estar ahí hasta que o te eliminamos por completo o te renovamos constantemente así funciona vamos a tener los clones de célula B de memoria ya esos se quedan pues 11 cuando ustedes se vacunan por ejemplo contra el tétano ¿no? esa vacuna dura 10 años significa que hay una célula de memoria que se está manteniendo pero cuando ustedes tienen una infección tienes un clon de la célula B que está produciendo carácter de anticuerpos para neutralizar a la infección la memoria solamente va a actuar cuando hay una nueva infección la respuesta ya no va a ser pues en 2-3 semanas sino va a ser 2 días 3 días va a ser rápido y específico mientras tenga la célula de memoria el CD4 es el que está comandando está dirigiendo ya dirige la parte en este caso la respuesta humoral ya lo llamo humoral porque se producen moléculas anticuerpos ya humorales moléculas en este caso los anticuerpos los anticuerpos van a reconocer regiones específicas de los patógenos este viene a ser chicos del anticuerpo va a tener cadenas pesadas y cadenas ligeras va a tener una región constante es decir todos los anticuerpos tienen eso en común y la región variable esta es específica para cada patógeno para cada antígeno ahí es donde varía lo cual se llama región variable tenemos fuentes y sus puros ya ustedes saben de esa parte que más que más bueno acá vemos la célula ve cómo va a producir más anticuerpos los anticuerpos como dije en la región variable va a responder a los diferentes tipos de antígenos y los va a reconocer un patógeno chicos puede tener más no solo tiene un antígeno puede tener la cantidad una gran cantidad de antígenos en realidad no hay un límite por ejemplo en protosobos se ha llegado a aislar hasta 20 antígenos por protosobo el sistema inmune va a poner todo tipo de antígenos para neutralizarlo a todas las cosas acá tenemos la gran cantidad de antígenos en la zona 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 y tenemos los linfocitos T linfocitos T linfocitos T otra vez el macrófago analiza al patógeno busca la parte específica a través de complejo mayor histocompatibilidad se lo muestra al linfocito de la célula T helper también llamada CD4 y este T helper CD4 va a trabajar con la célula T citotóxica le va a dar las indicaciones para que reconozca cómo trabaja la célula T citotóxica con linfocito T a través de un complejo mayor histocompatibilidad tengo una célula infectada lo que hace ella es pedir como sea ayuda este es su señal de auxilio esta célula citotóxica que fue instruida por el dispositivo T helper va a reconocer esto una vez que reconoce esa estructura lo que va a hacer es destruir la va a destruir en este caso es una respuesta celular linfocitos B de respuesta humoral linfocitos T de respuesta celular citotóxica generalmente son citotóxicos tenemos una comparación del T y el B el B va a producir anticuerpos el T van a ser células citotóxicas por células killer ellas no se negocian si usted es una célula que está infectada no va a ir a curarte va a ir a eliminarte que va a utilizar perforina de la enfermedad de la anterior va a generar por va a haber lisis ve la inmunidad es una función es sencilla obviamente que va a coordinar va a ser el linfocito T helper o CD4 es el que se encarga de la respuesta adquirida la inmunidad adquirida si yo neutralizo al CD4 podré tener producción de anticuerpos poder poder nimbocitos killer es lo que pasa con el VIH neutraliza pues al cerebro tenemos tipos de inmunidad la natural y la adquirida en la natural tenemos la activa se produce después de superar una enfermedad infecciosa ya que en el organismo queda cargado de anticuerpos sintetizados y con linfocitos de memoria es decir por primera vez te dio la gripe no siendo niño tu cuerpo va a generar anticuerpos contra ese virus la próxima vez que el virus que el virus vuelva ya tienes una respuesta activada la pasiva chicos se llama pasiva porque se adquiere por transferencia de anticuerpos es decir tú no vas a producir anticuerpos sino que te van a dar anticuerpos en este caso de madia peto la presenta o a través de la leche todos habrán escuchado el calostro o la primera leche esa leche es rica en anticuerpos para que para que evite obviamente el niño recién nacido va a estar expuesto a todos los patógenos que nunca estaba mientras estaba en el vientre estaba protegido y necesita una respuesta inmune para eso tiene ya sus anticuerpos de ahí el caso que algunos cuando les sale urtuelo en los ojos infecciones suelen pedir que le regalen un poco de leche para que los anticuerpos neutralicen a los patógenos eso chicos es la inmunidad natural si bien en la pasiva no producimos el anticuerpo lo adquirimos de alguien más en la inmunidad artificial se obtiene mediante los alimentos médicos tenemos la artificial activa se adquiere estimulando la producción de anticuerpos por el propio sistema inmune al entrar en contacto a un antígeno las famosas vacunas cuando se ha puesto la vacuna contra el COVID lo que se ha puesto se puso una porción del virus o sea el virus estaba atenuado o el virus simplemente era una fracción nada más del virus nuestro cuerpo reconocía esa fracción del virus y a partir de eso el macrófono presentaba al infecito T el virus el helper el antígeno y este dirigía con los dispositivos de y producían anticuerpos anticuerpos eso se llama artificial activa en la artificial pasiva se obtiene semillas de anticuerpos procedentes de otra persona había un tratamiento donde las personas que tenían COVID se les solicitaba su plasma porque ahí se encontraban anticuerpos y se los se los ponía en otra persona ponían los anticuerpos de otra persona es artificial pasiva este maní la conexión ya 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 bien chicos solamente les voy a dar las claves pero terminan la pregunta número uno es la C pregunta número dos la C pregunta número tres la E la cuatro la D la cinco la D la seis es la C la siete la E la ocho la B la nueve la A la diez la D la once la B la doce la D el viola pulmonar la trece la E catorce la D quince la B dieciséis la B diecisiete la B dieciocho la B diecinueve la C veinte la B veintiuno la E veintidós la B veintitrés la E veintitrés la E veinticuatro la C veinticinco la B veintiséis la A veintisiete la B veintiocho la D veintinueve la D y treinta la C bien chicos nos vemos la próxima semana el viernes el viernes veremos qué hacemos ¿eh chicos? cuídense estudios chicos y ya no nos vemos el viernes con alguno pues feliz navidad ya eso va a ser la otra semana digestivo nervioso y ¿qué más va a suceder? ¿hm? no por ejemplo vamos a hacer la próxima semana nervioso esto de hoy era lo del viernes no sé es una hora ¿qué haremos? repetimos un poco o le agrego les puedo adelantar un sistema ¿qué es? tenemos digestivo nervioso entonces ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es? hasta luego Rodrigo gracias 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 por ver el video.